Hola amigos, ya estamos aquí de regreso, ya bajamos el acueducto donde íbamos en un video hace un ratito. Estoy con Pepe Serna, que es de turismo de aquí del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Y bueno Pepe, qué cosas tan bonitas, ¿no? Estamos viendo por aquel lado, abajo del acueducto, que es funcional aparte. Sí, es totalmente funcional. El acueducto viene desde la presa que está en un rancho que se llama Los Órganos. Ahí está la compuerta que abre o cierra el acueducto. Cuando lo abren, solamente es para dos ocasiones, desahogar la presa o dos, regar las hectáreas de milpa que están corriendo río abajo. Ok, está muy bonito. Es un acueducto que seguramente tiene muchos años. Investigaré, investigaré por ahí cuándo fue, cuándo se construyó, quién lo construyó, porque es algo muy bien hecho. Me decía Pepe hace ratito que si no le tenía miedo a las alturas así, nada más que yo nada más estaba volteando a ver el agua. No, si no voy pecho tierra. Pero esta parte tiene agua. Allá por ahí abajo no podemos bajar, ¿verdad? Sí, podemos bajar. Podemos bajar a ver qué hay. A ver si no nos sale por aquí algún animalito. Y es que por ahí hay agua que está corriendo, ¿no? Alcanzamos a ir allá, ¿verdad, Pepe? Sí, claro. A esta parte del agua. No hay... Vamos a ver si no hay hundimientos o algo por el estilo. En esta parte de acá. Y aquí está la gente de turismo exactamente. Ah, pues aquí está como cercado, ¿eh? Bueno, vamos acá a esta parte donde hay más agua. Y estos son los famosos ahuehuetes, ¿no? Los famosos, este... ¿Cómo se llama este árbol? El ahuehuete. El cual necesita, obviamente, mucha agua, ¿no? Y cientos de años para llegar a hacer esto. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cómo? Tenemos dos especies endémicas de la región, que es la langosta de agua dulce y el cangrejo de agua dulce. Y ese está de manera silvestre aquí, ¿no? De manera silvestre. Si ponemos una red, podemos alcanzarlos. También tiene su temporada de apareamiento. Obviamente, se repliegan a la presa. Muy impresionante. Ahí está como que cercado, ¿no? A ver si me puedo... Voy un poquito más para acá, que no me vaya a caer. A ver si podemos. En esta ocasión. ¿Me encuentro aquí o ese nombre? Bueno, aquí estoy, en esta parte de las musas. Muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Aquí estoy abajo de este acueducto, aquí en Manuel Doblado, Guanajuato. Vengan, se la van a pasar muy bien. Y eso que ahorita no hay tanta agua. Oye, Pepe, ¿no hay tanta agua ahorita? Digo, como generalmente debe haber. No, de hecho, está ahorita almacenándose también para el tiempo de sequía. Para el tiempo de sequía, ¿no? Aquí estamos abajo del acueducto, donde venía en unos videos antes. Vería por aquí. Agua. Agua limpia, ¿no? Agua limpia, nace. Agua limpia, nace desde como 20 kilómetros más para lo que viene siendo hacia, me imagino que hacia Jalisco, ¿no? Hacia del lado del estado de Jalisco. Vamos a Manuel Doblado, Guanajuato. Uno de los municipios más de este estado. Aquí me encuentro las musas. Vengan, se la van a pasar increíblemente bien.